Ah, muy bien. Estaría Mercedes, señores. Buenas noches. Bueno, eso es culpa de mis padres, nada. Lo recamino. Yo me siento muy contento, realmente, de estar aquí, esta noche. Y sobre todo con este proyecto tan hermoso. Porque sí, yo nací en Igüey, pero salí a los cuatro años y nos mudamos para acá, para la semana, mi familia, mi núcleo familiar. Y junto con mi núcleo familiar, todo el resto. De hecho, ahí está mi hermano, que qué bueno que está acá. Gracias. Que viví aquí en la luna. Y aquí me desarrollé como hasta los doce años. Donde justamente la chispa de querer ser artista fue a mí que surgió. Aquí fue que yo descubrí el cine. Aquí fue que yo descubrí el teatro. Aquí fue que yo descubrí el querer hacer esto que hacen en la televisión. Recuerdo que en Guido Salao estaban haciendo una película de Hollywood. Y yo, chamaquitos, no mezclábamos y veíamos donde yo veía la seguridad. Oye, por los dos te lo daban carrera. Y luego, en el cine Pueblo, a 50 centavos dos películas. Yo era un niño, ¿eh? Ojo. Entonces, vi la película. Vi la película. Y dije, wow, pero esa es la película que estaban haciendo aquí. Y antes, todavía en los ochenta, existía. En los ochenta existía esta tradición de los clubes donde los jóvenes hacían teatro, hacían concursos de belleza. Toda esa actividad cultural, que lamentablemente, ya se desaparecieron en todo el país. Sobre todo aquí en el este. Y mi familia, los jóvenes de mi familia, mis tíos, eran líderes en eso. Entonces, yo sí sabía que quería hacer eso. No sabía lo que era. Como mi papá andaba de pueblo en pueblo, se fue para Santo Domingo. Y ahí le puse un enema de que yo quería estudiar esto, quería estudiar esto. Y ahí fue que me desarrollé. Vengo cada rato aquí a la Romana a visitar a la familia de paseo. Y, irónicamente, en Igüey sí he hecho películas. Pero la primera obra que me presento como actor es Adulterio. Y aquí he rodado películas. He traído obras como director. Pero la primera obra, como actor yo actuando, es Adulterio. Y no sé si al final sentirme contento, orgulloso, o tener una terrible pena por eso. Porque he tenido el privilegio y la oportunidad de andar el país completo presentándole. Hace una semana hice la promo del Festival Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura. Festival Nacional de Teatro. Y en la promo yo digo, con más de 25 grupos teatrales, función en Santo Domingo, lo recuerdo perfectamente. Está ahí en la red, en la televisión. Santo Domingo, Santiago, San Juan de la Maguana, San Cristóbal, Azua. Si vemos, está Santo Domingo, El Cibao y el Sur. Y el Este. ¿Qué pasa con el Este? Esto fue a Este. Sí, pero una gaviota, ¿cómo te dicen? No hace... Verano. Verano. No hace verano. Verano, hombre. Aunque, qué bueno que existe esta gaviota, porque puede motivar. Esta obra, Adulterios, es una obra que aunque tiene mucho humor, ustedes se van a arrastrar de la risa y con los traguitos y la vaina, le van a agarrar culo a la novia, a la mamá, a la fe, a la mamá. Y la van a pasar súper. Luego, cuando lleguen a su casa, y quizá tres días después, van a empezar a reflexionar. Oye, me creo que fuerte. Porque uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros, como seres humanos, ahora es la carencia de amor. Necesitamos que nos quieran. Y, aunque tenemos gente que nos quieran, muchas veces esa gente no nos dicen que nos quieren, pero nosotros tampoco lo decimos. Entonces, en esta obra, es una obra donde cada quien tiene un vacío muy fuerte, que al final es falta de amor. Donde aquel se coge con aquella y con aquella, pero buscando algo que le llene. Porque quizá con quien está no le llene. Pero no solamente amor carnal o amor a una persona. Amor a muchas cosas. Y es que hemos olvidado que tenemos que empezar por nosotros mismos. Si tú no te quieres, no te va a querer nadie. Y ahí me voy al área de teatro. El este no va a tener teatro nunca. No lo va a tener. ¿Por qué? Porque el este se quiere muy poco. Y es un boche que estoy dando. ¿Por qué se quiere poco? Porque es una de las regiones más poderosas de las tres que tenemos en el país. Es la región que contiene, tiene, mantiene este país. Porque el turismo todavía sigue siendo nuestra primera empresa. Y el este es la reina del turismo. No solamente en República Dominicana, sino en Caribe y América Latina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no nos queremos. No nos queremos. Qué chulo venir a adulterios. Pero adulterio va a venir hoy. Quizá tiene otra obra dentro de un año. Pero este flujo de obra no van a venir porque no hay un espacio donde uno se pueda presentar. Y sale costoso. Sale caro una logística. Entonces, ¿por qué el este no tiene un teatro? ¿Por qué la romana no tiene un teatro? Cuando es un pueblo poderoso, con gente millonaria, familias ricas y con influencias. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y aquí está el 80, 70% de la prensa de la romana. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar nosotros. Le van a decir a mí que si 15 días seguidos ustedes le hacen un enema en el culo a la sociedad dominicana, a la sociedad de la romana, hablando de que aquí se haga un teatro, no se va a hacer. Por supuesto que se va a hacer. Y más con un gobierno que le tiene temor al pueblo y a las redes sociales, que es una herramienta tan poderosa. Entonces, aquí no se tiene un teatro porque ustedes nosotros no queremos. ¿Y qué va a pasar cuando usted tenga un teatro? Lo que tú dijiste ahorita. No es que el culo teta, culo teta, culo teta va a terminar. Porque eso es muy chulo. Y es también que hablar de culo teta no es bueno. Pero cuando yo no digo a usted, está bailando. Yo lo que quiero es jugar culo teta. No quiero jugar con el chuve de mi habitoria. Ahora, el problema está en el equilibrio. El equilibrio. Cuando solamente hay culo teta, vos culo teta, culo teta. Y que eso es lo que piensa, no se puede hacer un negocio tan hermoso aquí de usted, caballero, que es que es bueno verle. No se pueden hacer otras actividades, no se puede hacer nada. Y usted simplemente, como dice el maestro Uribe, tendrá dos mojones en lugar de cerebro en la cabeza y con nosotros se van a morir en las neuronas. Entonces, yo entiendo que Juancito Rodríguez, entiendo que Anderson Mercedes, entiendo que Genesis, Pony, Lumi y un servidor aquí, que es lo que son un instrumento para motivar a que se haga un espacio cultural que obviamente tú mismo lo puedes hacer. Ahí atrás tú has un espacio donde queman cienta gente. Ahí arriba no vamos a los espacios, vean cómo es. Donde no solamente los canines y la vaina se presenten obras teatrales. Y ustedes van a ver cómo el Ministerio de Cultura va a tener que poner en la promo que también el Este está incluido no solamente en el Festival Nacional, Nacional, que es este año, sino el año que viene, que es el Internacional. Entonces, es muy importante para el desarrollo de la sociedad. Es muy importante para el desarrollo de nosotros todos, como entes, como individuos, como sociedad. Y te apuesto. Qué bueno verte. Yo hice un taller aquí de actuación hace un par de meses y él era el alumno mío. Y te apuesto que aquel, como pasó en Santiago, como un chico que cuando iban para un bar, el grupo de actores, me dice, me gusta mucho tu trabajo. Y yo digo, gracias, gracias. La obra me encantó. Y yo me devolví porque pensé que la hablaba de una película. Digo, ¿qué obra? La que acabo de ver en el Gran Teatro Cibao. Yo lo miro de arriba abajo y le digo, pero tú estabas trabajando. Porque él tiene un grupo de flores, es un vendedor de flores. Digo yo, ¿y cómo tú hiciste para ver la obra? Como la obra es de la Compañía Nacional de Teatro, que todas sus obras son a 100 pesos que es la Compañía del Estado. Él lo que hizo fue que entró al Gran Teatro Cibao, que es una réplica del Teatro Nacional, escondió las flores en el jardín del Gran Teatro y entró a ver la obra. Yo te apuesto que ese individuo nunca va a estar en un semáforo esperando que tú cruces para asaltarte. Entonces, si tenemos una violencia tan grave, si tenemos tantos delincuentes, no es matándolos porque van a surgir otros. Es matando eso que tienen en la cabeza, dándole opciones, dándole oportunidades. Y el arte y la cultura es la oportunidad para que los países realmente entren en el tren del desarrollo. Gracias.